estudiantes agradinos muy buenos días queridos estudiantes bienvenidos a una clase más del curso de comunicación el día de hoy vamos a tocar un tema que es sencillo pero hay que prestarle mucha atención el propósito de la clase de hoy es aplicamos la ley de acentos finales ya vamos a analizar poemas primero tenemos que ver qué es la métrica la métrica es la disciplina que se dedica al estudio y análisis del ritmo estructura medida y combinación de los versos de un poema por eso les dije que vamos a analizar poemas el día de hoy ya porque obviamente la estructura de un poema ya sabemos que está conformado por versos y es trofas que son un conjunto de versos entonces métrica también podemos decir que es el sistema de versificación de un poema que constituye el cómputo o conteo de las sílabas métricas de los versos éstas se realizan en función de la dicción natural de la sílaba métrica en pocas palabras la métrica consiste en contar ya las sílabas que tiene un verso la métrica tiene sus reglas tiene sus normas y éstas son y también tenemos a las licencias poéticas primero tenemos que diferenciar el conteo de las sílabas ya tenemos a las sílabas métricas que es diferente a las sílabas gramaticales por ejemplo cuando yo digo perro por ejemplo cuantas sílabas gramaticales tiene perro tiene dos cierto las sílabas métricas van a cambiar ya van a ser distintas porque gracias a la ley de los acentos finales y a las licencias poéticas que éste tenga primero vemos ley de acentos finales en qué consiste la ley de acentos finales son tres ya el primer caso si el verso termina en palabra aguda ya sabemos que agudas tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba se cuenta una sílaba más entonces aquí ya si el verso termina con una palabra aguda contamos o le agregamos al conjunto de sílabas una sílaba más es decir si en un verso tenemos 10 sílabas gramaticales pero ésta termina la última palabrita termina en es una palabra aguda entonces le agregamos una más caso dos si el verso termina en palabra grave o llana no se agrega ni se restan sílabas es decir volvemos al mismo ejemplo si tenemos un verso que tiene 10 sílabas gramaticales y la última ya y la última palabra es grave las sílabas métricas eran cuantas 10 no se altera pero en el caso 3 si el verso termina en palabra esdrújula ya sabemos que tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba se cuenta una sílaba más ya entonces acá si es que tenemos 10 igual sílabas ya gramaticales pero la última palabra ya es esdrújula le vamos a restar 1 entonces tendría cuántas sílabas métricas 9 acá tendría 11 acá tendría 10 y acá tendría 9 si es aguda se le suma una si es grave se mantiene igual no altera nada y si ese es drújula se le resta hasta ahí todo claro cierto tenemos acá un ejemplito como contamos entonces las sílabas métricas ya sabemos que las sílabas gramaticales son tal cual cierto tal cual como lo hemos venido aprendiendo desde primaria y las sílabas métricas ya saben que tienen que aplicar usted la ley de acentos finales ya saben cuándo es aguda si es que es grave o si es que es eis drújula tenemos una un verso apenas los arrojan sobre las tablas húmedas bien sílabas gramaticales contamos separamos a penas los arrojan sobre las tablas húmedas cuántas sílabas gramaticales de acá 15 verdad hay 15 15 sílabas gramaticales que si es que esta pregunta te lo hubiera hecho en primaria tú me dirías tienen 15 sílabas mises de verso muy bien pero como ya estamos en secundaria yo te digo pero cuántas sílabas métricas hay acá recordamos la ley de acentos finales entonces la última palabra del verso es húmedas y es una palabra es drújula si fuera grave quedaría igual no 15 si fuera aguda se le suma una sería 16 pero como es es drújula se le resta entonces tiene 14 sílabas métricas hasta ahí todo claro yo creo que sí muy bien entonces no te olvides la ley de acentos finales tiene que ver si es que la última palabra es aguda si es que es grave si es que se es drújula no te olvides si es que es aguda se le suma una sílaba más si es que es grave se mantienen ya sus sílabas gramaticales y si es que se drújula se le resta ya siempre en base a la última palabra del verso ahora vemos las licencias poéticas son dos sencillas no te confundas ya lo he dejado para el último para que no te puedes confundir sinalefa esta es una licencia poética al igual que ya la sinalefa permite unir la última vocal de una palabra con una vocal inicial que le sigue que juntas forman una sola sílaba métrica ejemplo loco honoroso ya sabes que la h es muda ciertos como si fuera una vocal normal es igual a loco honoros contamos acá ya saben de que hay sinalefa cuando la un la última vocal de una palabra se une con la inicial de la que sigue entonces acá sería lo o forman dos sílabas más 3 4 y 5 verdad 5 sílabas métricas si es que yo lo cuento así nada más cuántas sílabas gramaticales de acá y lo o co 2 honoroso hay seis verdad pero como hay sinalefa porque la última mira la hay una última vocal que se une con la primera vocal de la palabra que sí entonces acá hay una sinalefa y cuando hay yato yato es cuando se rompe esta sinalefa ya se rompe o sea se tiene que contar pero cuando hay yato consiste en disolver una sinalefa cuando la vocal siguiente es tónica o sea tiene la mayor fuerza de por ejemplo mi alma alma cierto que tiene la mayor fuerza de voz en la al cierto es una palabra grave verdad entonces mi alma ya saben que esta palabrita termina en vocal y empieza la siguiente y porque no hay sinalefa porque esta que sigue es una palabra tónica la en cambio acá no mira ve honoroso honoroso donde está la mayor fuerza de voz acá en gros cierto honoroso por eso es que aquí es si hay sinalefa y aquí hay yato porque la que sigue ya la vocal está dentro de la sílaba tónica por eso se forma el yato y se rompe no se cuenta o sea no se unen como en el caso de la sinalefa y se cuenta con una sola sílaba métrica no a casi por separado mi alma aquí si hay tres sílabas métricas si hubiera una sinalefa hubieran dos verdad muy bien yo sé que si me han entendido igual de todas maneras vamos a reforzar en clase y también con la práctica nos va a quedar mucho más claro y con los ejemplos que vamos a dar entonces resolvemos las actividades de clase les agradezco por toda su atención conmigo será hasta una nueva oportunidad muy bien chicos nos vemos un abrazo cuídense mucho